¡Suscríbete al canal! Bueno. Es que son racistas, ¿vale? Yo los racistas no me llevo bien. A ver, ¿esto qué es? Amor bajo el capirote, una novela romántica. Estos están zumbados. Estos están zumbados. Hay algo más por aquí. Esto lo he pillado, aquello lo he pillado. Bueno. Nos ha dicho dónde está, ¿no? Por lo menos. Los blancos más blancos. Consejos de tintorería para las mujeres preocupadas. Madre mía. A ver, vamos a ponerles un botiquín que me han dejado tiritando. Me han dejado tiritando. A ver si puedo hacerme otro. Y podría hacerme otro más. Hostia, qué putada, ¿no? O sea, putada, no sé. A ver. Vale, nos han dicho dónde es. O sea, perfecto. Deep Shore, Rittance, Greenhaven Bay. Oeste. Greenhaven Bay. Greenhaven Bay oeste es aquí. Ah, mira, volvemos al sitio del principio. Deep Shore. Deep Shore, Deep Shore, Deep Shore, Deep Shore, Deep Shore. Entre Mash Aave. Entre Mash Aave. Entre Mash Aave y Skipper. O sea, esta calle. Entre Mash Aave y Skipper. O sea, aquí, ¿no? Teoría. Vámonos. Hostia, tú. Y gastarle Juanjo y se parte el culo de esto. Es que ha sido brutal. Y esta vez me estaba burlando en su puta cara, ¿eh? Pero en su puta cara. Que me hiciera un truquito de magia. Brutal. Ah, sí, mira. Sí que está el Juanjete. Ya estoy capaso. Hostia, ¿qué ha pasado, tío? Pues mira, que he entrado en la casa, en esta casa, y estaban los del Ku Klux Klan, ¿no? Estaban ahí, en el Orion Gentleman este, mira. Estaban aquí los del Ku Klux Klan, ¿ves? Y he subido para arriba, tal. Estoy investigando, tal, Pascual. Y de repente, arriba, parece un tío así normal hablándome, que era como jefecillo, ¿no? Del Ku Klux. Y... Y nada, y... Estamos hablando, tal. Me ha dicho, ¿dónde estaba...? ¿Dónde podía encontrar al hombre este? Y... Y... Y le... Y hablando, ha habido una opción que me dice... Porque ha dicho, soy el ma... El brujo... Soy el brujo no sé qué, no sé cuántos. Como refiriéndose a un rango del Ku Klux Klan. Y el personaje ha hecho como que se burlaba de él, porque ha dicho que era brujo, y una de las respuestas era que me hiciera un truco de magia. Por ser brujo, o sea, burlándome. Y le he dado. Y le he dado, y luego ha dicho, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo, tal? Y luego ha dicho, sí, un truco de magia como Houdini. Podría decir eso, volverlo a decir, o tal. Y al decirle, sí, hagamos un truco de magia como Houdini, y tal, no sé qué, se han enfadado, y me han empezado a disparar, y me los he cargado a todos. Hostia, soy buenísimo. Soy buenísimo. Y lo has matado. Y lo he matado, gracias por eso, 100 bits, Juanjo. No, a él y a los otros. Casi me revientan. Me han dejado a 0,3 de vida, te lo digo, ¿eh? Pero, pero, hostias. Hostia, ha sido buenísimo, ¿eh? Buenísimo. He pegado una vacilada ahí a los del Ku Klux Klan. Claro que sí, hombre, por racistas de mierda. Lo he reventado. A él y a los compadres de él. Venga, tomad por culo, hombre. En verdad estaba bien, o sea, son... Al único que no he matado ha sido el de abajo, que le he dado medicinas. Ahora que me acuerdo. Si lo iba a saber, no lo de medicina. Hijo de puta. A ver, en teoría es aquí. Esta calle. Acender la luz. ¿Y tú de dónde sales? ¿Del muro? A ver, en teoría es por aquí. ¿Dónde? No lo sé. Aquí. ¿Hola? La guarida de Blackwood. Vamos a ponernos... No tengo más balas, tío. Es que no tengo polvora. Ah. Tengo... Pero de esto no puedo hacer más. Pues me voy a ir con el revólver. ¿Tú qué es? Centro social Deep Shore. Todo el mundo es bienvenido. ¿Qué? Un bicho, ¿eh? ¿Qué pasa? Mátalo, mátalo. ¿Mi arma? La cordura. Me caigo. ¿No? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No entiendo. ¿Qué está pasando? Ay, la cordura. Ponte, ponte esto, ¿no? Claro. Claro, relax, boy. Madre mía, que acaba de pasar. Vale. Acaba de pasar. No tendría que haber ido así, ¿no? Huele a sopa de pescadito. ¿Qué es esto? Muslitos de... Muslitos de muerto, ¿o qué? O sea, de pes... Bueno, de pescado. No tiene esos muslos. ¿Qué coño? Ahí vamos. Creo que su siguiente movimiento es uno de estos. Uno de esos sitios. Abajo. Espérate, que vamos a mirar primero aquí. Todo sopa de pescado. Huele a unos días de viejo. Hay suficiente comida aquí para ver una caja. Voy a investigar todo. Necesito... El hombre este. No hay nada más. Voy a ir arriba primero. A ver qué hay. Algún hígado puta va a ver. Algún bicharraco. Seguro. Vente. ¿O sea, más de una persona? ¿Y esto? Huh. Alguien le gusta la lectura. Enseñando aquí a ser... Ah, no, bueno, este no es el racista. Estos no son del Ku Klux. Estos son los sismonianos. Vale, pólvora, que es lo que quiero. Para hacerme... Eh... Balitas de escopeta. Y de revolver no puedo más. Vale. Tengo todo recarga, ¿no? Indemation. Vale, pues supongo que... Me toca... Ya... Bajar. Vámonos para abajo. Vamos a ver aquí. Aquí sí que va a haber jaleo. Mal que solo tengo... Abajo. ¿Qué es esto, gorrinos? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Allí? ¿Aquí? Aquí sí. A ver, esperad que mire primero esto. No hay nada para coger aquí. Vale, parece que no. Vamos a ver esto. ¿Dónde era aquí? No hay nada para coger aquí. Esto ve... Esto ve... ¡Uuu! ¡Uuu! Les han cortado la garganta, tú. ¿Y ya está? Algo más. Algo me dejo, ¿eh? Algo me estoy dejando. ¿Qué me estoy dejando? Algo me dejo, tíos. Ah, arriba, vale. Ya me sale... Vale, vale, vale. ¿Y esto? ¿Me salía algo? Parecen cerdos de oro, tío. Madre mía. A ver, aquí está. A ver, ¿dónde es? Vale, aquí hay uno. Vale, arriba hay alguno. Te veo arriba. Te veo arriba. O sea, este a lo mejor es el primero. El segundo... No sé, a lo mejor puede ser ese. Y el tercero, que es arriba. Eh, sí. Enseñándonos. ¿Cuál será el primero? ¿Cuál será el primero? El primero será el de abajo, el Tó. Luego este, y luego el de arriba. O este el último. A ver. ¿Uno? Este yo creo que es el dos. Y luego el de en medio, el tres. No. Yo creo que a primero arriba, segundo abajo del todo, tercero en medio. Lo he hecho bien. Lo he hecho pene. Lo he hecho molto pene. Vale, palacio de la mente. Vamos a ver. Blackwood ha desertado de la EOT. Ha reunido a un ejército de seguidores. Va por Harriet Doet. Eso seguro. Tengo que averiguar a dónde ha ido. Vamos a ver esto. Marcas en el mapa. Sí, planeo el secuestro. Ah, no. Aquí. La orden está planeando algo peligroso y Harriet es crucial para sus planes. A ver. Salvador único. Al mar. Otra visión. Marcas. Otra visión. Al mar. Secuestro. Marcas. Evernote se ha llevado a sus hombres al mar. Solo hay un lugar del mapa en la costa del extremo. Vale, ya sabemos dónde es, ¿no? Donde estaban aquellos ahí abajo del mar. Que era como una islita. Que íbamos con un TP, digamos. Viaje rápido. ¿Y esto? No tengo ni puta. O sea, esto con esto no va. Eso con eso tampoco. Y eso con eso... Tampoco. Hay un lugar del mapa en la costa. El extremo de Penbroke, será este, ¿no? Vamos a ver. El extremo de Penbroke, en el Salvation Harbor o este. Salvete un Harbor o este. ¿Será aquí? El extremo de Penbroke. Penbroke. Salvete un Harbor o este. O sea, es aquí. El extremo de Penbroke, LN. Salvete un Harbor o este. Hay que sumergirse. Es ahí, ¿no? Es ahí, ¿no? Creo que sí. Tengo viaje rápido. Vale. Reunidas todas las pruebas. Pero todas, ¿no? A ver, ¿están verdes? Sí. Eso sí. Todas, toditas. Vale. Pues, ¿dónde estaba...? Aquí el viaje rápido, ¿no? Ahí está. Vamos para allá. Tengo de todo. Me faltaría... Uno de estos. Ah, ¿puedo hacer también cuatro de estos? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y aquí me falta polvoriqui. Me falta polvoriqui. Y ahí con la escopeta que me gusta. Para los sustos, la escopeta es lo mejor. Vale. Hemos dicho que está ahí. Vamos a venir aquí. Y vamos para allá. A ver qué nos depara. A ver si encontramos al final a la profesora esta. Ya de una puta, ¿eh? Izquierda. Por aquí. Te voy a marcármelo. No. Ahí. Vámonos. Vamos que nos vamos. Eh, ¿por dónde tiro ahora? Por aquí. ¿Puedo ir por el mar? Hostia, es que esa zona está infestada, ¿no? Puedo ir por ahí. ¿Y por aquí? ¿Se puede ir por aquí? No creo, ¿verdad? Aquí hay mar, pero... No. Ostias. Pues voy a tener que buscar otro camino. O... ...pasar por la zona infestada y coger la barca esta. Esto es buena idea. No voy a matar a ninguno, ¿eh? Voy a pasar Fast and Furious. A todo gas. Si puedo lootear algo, lo lootearé. Si no, a ver, tengo que tirar para allá, ¿verdad? Eso es. Vamos. Hola, buenas. ¿Por dónde se sale? Por aquí, ¿no? Ok, boys. Eh... Pío, la barca. Y ahora... Para la izquierda. Me tengo que sumergir, ¿eh? Tía. A ver. Uy, ahí veo algo. ¿Qué coño es eso? Aquí hay una marca de un ojo, ¿eh? A ver. Estamos en la zona. Ahí hay otro ojo. Vamos a seguir los ojos. ¿Aquí tiene que ser? Ah, mira el traje ahí. Oh, boy. Que nos vamos a las profundidades, amigos. Uy, qué miedito. 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 Un coche ahí, tú. Bueno. Otro día más de buceo. Vale, hop. Vámonos. Abajo. Uf. No me gustan nada los buceos estos. Me ponen de los nervios. Oh. Tira luz primero. A ver qué hay ahí al fondo. Súper lento, ¿eh? Dios. A tres metros. Púlsate. No, esto ya lo sabemos. Vale. A la luz también la puedo encender. A ver. Bueno. ¿Qué tal, amigo? A ti no te ha ido tan bien como a mí, ¿no? Parece. Bueno. Yo acabo de entrar. A ver. Bajo del mar, Bajo del mar, B-A-J-O-D-L-M-A-R-R-R-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U. Eso está siempre. O sea, dura para siempre o como. A ver. Voy a intentar que esto se ponga. O sea, que tire gas y cuando pare, subo. Sube. Sube, gilipollas. No, así ya verás que al final me lo como. Por ahí, ¿no? A ver, va. Se sube. Gas. Ahora que se quite el gas. Subimos. Que se quite el siguiente. Que se quite el siguiente. Pasamos. Bien. Perfecto. Perfecto. A ver si me sale algún bicho. Que la otra vez me sale un bicho. Y me pego un susto. Míralo, tío. Hablando de él. Vete de aquí, tío. Vete. Ahora, 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 ahora. Tira, tú tira. No mires, no mires. Si no, si no mires, no está. Si no mires, si tú no miras, no está. Tú dale ahí a la mano y mira. Hostia, un pulparro ahí de esos grandes, ¿eh? ¿A dónde tengo que ir? Qué pedazo de bicho. No le hace nada. A ver, supongo que tengo que seguir las lucecitas estas. ¿Qué pedazo de bicho? Eh, mira, mira. Esos son los putos. Esos, esos. ¿Y esto? Fuera. Eh, eh, eh. Te he dado, tío. ¡No! 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 Me cago en la madre que lo parió. ¡Bajo el mar! ¡Bajo del mar! ¡Hay leviatanes! ¡Hay pulpos cabrones! ¡Bajo el mar! Y encima para disparar estas dos horas. Para sacar el arma, para disparar, para recargar, para cambiar de arma. Bajo del mar, bajo del mar. Vamos a cantar para que no quede entre la mala hostia. A ver, ¿dónde me has dejado? ¿Dónde me has dejado? Al principio, cabrón. Bueno, no, al principio no. Casi, casi. A ver, ¿tienes el esto? Venga. Bueno, creo que con esto mejor, ¿no? Sube. Coño. Coño ya. A ver, dale, dale a esto. ¡Bajo del mar! Si el tiro de eso sale. Vamos a probar. ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Viven sirenas! ¡Corre! Lo bueno es que no viene. Lo bueno es que no viene. Ahora sí que voy a recargar, digamos, la vida esta. Antes de pasar al otro. Porque el otro... El otro es un hijo de puta. Joder, parece que va a ir súper lejos y mirad de lo tirado, tío. Míralo, ya el cabrón. ¡Que te veo, hijoputa! Vale, 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 vale. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Recarga. Dale, otra, dale, otra, dale. Otra que se vuelve, ¿eh? Vale, dale. Tú tira, tú tira, tú tira. Tienes que ser rápido. Tienes que ser rápido. ¿De dónde está? Sube, sube, tonto el culo. Ni a ni apoyas. ¿Ahí está arriba? No. A ver. No puedo subir, coño. ¿Ve el bicho? ¡Ve, coño! ¡Ve, coño! ¿Quieres subir? ¿Pero quieres subir? Que no había que subir así. Vale. Que me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa. ¡Ay, Dios! Venga, quita eso ya. Voy a subir. Me ha subido de una manera más rara, tío. Ahí está la luz. Otro buzo ahí, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Aquí vamos. Vale. Ve a la luz. Ve a la luz. Vale. A ver. ¿Qué traman estos morenos aquí abajo? Me cago en la puta. No pueden ir hasta arriba. Haciendo estas mierdas. Me cago en la mar. Bajando aquí abajo, coño. Con todo el pateo que hay que pegar. Para ir a comprar el pan. A ver. Vamos a hacer balas y todo porque es que aquí se va a venir. Se va a venir muerte y destrucción. No tengo vólvora, chavales. O sea, os habéis pegado de tiritos por aquí, ¿verdad? Ah, ese es que no los puedo dejar solos, coño. Balas de pistola. Recarga ahí bien. Está todo en teoría recargado. O sea... Una especie de portal ahí. ¿Y esto? Nada. ¡Eh! Yo quiero una metralleta. ¿Cómo me dais la metralleta, amigos? ¿Aquí no hay para mí? ¿No hay para mí o qué? ¿Aquí no hay? No hay para mí, tío. Si soy buena persona. Cabrones. Hazme una metralleta. Es lo único que me falta, creo, ¿no? La metralleta. La metralleta tiene que ser Dios, ¿no? ¡Niegue! ¡Eh! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Pero, pero, tú qué eres, Hulk, o qué pasa? ¿Dónde vas así vestido, chaval? ¡Hostia, tú! Menudo ruido del caverno que hay aquí, ¿eh? Hay más cabronas como tú. ¡Eh! ¿La profesora? ¿No? ¿Cómo la saco de ahí? ¿La profesora, verdad? ¡Eh! ¡Vamos a ver, chaval! ¡Madre mía! No se le dio... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si queréis uno para el ejército... ¡Juanjo! Aquí me tenéis, ¿eh? Me van a matar, si es que me... ¡Cajón, Dios! ¡Joder! No seré yo el más proazo de todo el mundo. Disparando, ¿no? Putos cab... ¿Son...? Son... Son ismonianos, sí, todos. Aquí se ha liado pardísimo, ¿eh? ¡Ugh! Parece que se van a caer pronto. ¿Qué son huevos? ¡Juan! Huevos, chaval. La profesora está ahí. ¿Cómo sacamos... ¿Cuánta gente hay? A lo mejor no es la profesora esa y es otra. A lo mejor no es la profesora... Y es más gente que tienen. Parece que hay alguien allí, ¿verdad? ¡Ni se ha inmutado! ¡Le he disparado! ¡Ah! Está su primo aquí. ¡Jesús! ¡Pasa, loco! ¿Cómo va el asunto? ¿Va bien o qué? ¡Hostia puta! ¡Hijos de puta! ¿Qué estáis tramando aquí, tío? ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Me tía! ¡Un montón! ¡Un montón de peña! ¡Un muy buey de pólvora! Un poquito justo. Un poquito justito. Por ahí se puede ir. ¡Vamos a subir aquí, ¿no? ¡Muah! Sabes a ti, ¿no? Mr. Reed, de el mercado de pesca. En esta ciudad de Blackwood. ¿Por qué estás aquí? Harriet Doe. Sé que estás buscando a ella. ¿Dónde está ella? ¿Por qué necesitas encontrarla? Ella tiene un propósito. Un propósito que debe ser cumplido. Un propósito que no tienes parte en. Ilumíneme. Tengo preguntas para ella. Ilumíneme. ¿Por qué? Sí. ¿Estás correcta, por supuesto? El profesor es el único. Ella es todo lo que queda de los pocos. Escucha. Harriet debe vivir. Estamos en el cusp de una gran tragedia. Y solo ella la puede avertir. Ella es una de las elegidas. Adelada con visión de la providencia divina. Yo también, ¿no? Tengo la visión esta, ¿no? No me sigo. Las chicas frescas aquí mostran la verdad. Tengo perdido días. Estuve estudiando. Hace mucho tiempo. Tengo una vez que viajé a mí mismo, señor Reed. Pero no lo puedo hacer más tiempo. Tienen que ser parados. Harriet es la clave. ¿Vale? Ya sé hacer clips. Prepara ese Twitcher. Ah, luego lo veré. No tengo tiempo de andar contemplando frescos. Debo irme. Ok. ¿Por qué nos salvaste mucho tiempo en problemas y dame la short snappy versión? Debe un ciclo cosmico. En el final de cada turno, me siento, mi tiempo es demasiado corto, por favor, encontré a Herriot, tienes que asegurar que ella vive En ese caso, supongo que mejor me voy a seguir Buena suerte, Mr. Reed, tienes que no fallar Pruebas clave, pero espérate, porque aquí abajo había un sitio, ah, todas las pruebas ya, o sea, que había un sitio, no sé que será esto Más huevos por aquí, tú ¿Qué es esto, loco? Más huevos por aquí, tú, ¿puedo disparar a esto? Como cristal Suena a cristal, what the fuck No será el huevo más duro de la vida, de, 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 de todo el mundo Y a la gente esta no la puedo salvar ¿Y aquí eso qué es? Madre mía, en menudo sitio me meto En menudo sitio me meto, eh, ¿ustedes qué? ¿Cómo salvo a vosotros? No hay manera, ¿verdad? Yo creo que los huevos están para que se los coman Cuando nazcan, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí, locos ¿Cómo vamos de todo? No tengo polvoriña No tengo polvoriña ni alcohol Se viene, eh Tenemos una habilidad Me voy a poner... Más vida Mira la barra de vida, loco Mira, me va a chutar un botiquín Madre mía, si tengo vida ahora Soy un... Ahora sí que soy una locura de bicho Ahora sí que soy una locura de bicho A la bum, me matan Vale, pues vámonos a... Aquí Uy, uy, uy ¿Al final del juego? Hola, buenas tardes Supongo que... Es... Un prison He visto estos símbolos antes, pero... ¿Dónde están? Puertas de... Primer fresco Desde la oscuridad de los eones previos a la era de los hombres Shigonar yace bajo tierra En esa prisión de otro mundo descansa la hija oculta del soñador Obligada a permanecer allí Oh boy Oh boy Oh boy A ver, a ver la cordura que me suba un poquito ¡Ay dios míooo! ¿Hola? ¿Hola? ¿Otro símbolo? Ah... Otro piezo del puzzle Parece que una rueda Algo... Algo... Algo que... Algo que repite, tal vez Como las sesiones O algún tipo de ciclo Segundo fresco Pero hay quienes liberarían a la hija Traspasándole la semilla del soñador Cada vuelta del ciclo Los portadores de la semilla se ven atraídos hacia... Tigonar O Chigonar Guiados por terribles visiones Como yo... ¿Hola? ¿Otro? ¿Otro? Estoy seguro de que he visto estos símbolos antes ¿Dónde? Tercer fresco El sello de... Cigonar Abrirá el camino Muchos lo intentarán Y perecerán Cuando las estrellas se alineen Y el soñador se revuelva en su casa Alguien triunfará La hija quedará libre Y de su vientre hinchado El soñador volverá a nacer Alguna de estas me va a pegarle un susto Estamos, ¿verdad? Creo que está la profesora allí Si hay alguien allí, tío Ay, papá Ay, papá ¿Ah? Hola Hello Los símbolos, ¿no? What the fuck? What the fuck? Estoy quedando flipado, eh Con esto Hola Es la profesora, ¿qué hace aquí? O sea... Llevo todo el puto juego buscándote Y estás aquí, tranquilamente Profesor Doe ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy... ¿Por qué no? Lo siento, ¿quién eres? ¡Pah! Puñetazo en la nariz ¿Cómo que estás bien? Si llevo todo el puto juego buscándote Tiene que ver... Tiene que ver conmigo No, no, no! No, no, no! Estoy aquí para rescuarte la vida Robert Throckmorton Quiero esperarlo Rescúarme? Pero... Solo... ¿No lo entiendes? Todo se está en las manos de mi Hay un待って Hay un ciclo Lo que ha surgido anteriormente Ella quiere estar libre Pero no la debe de estar O mejor que todo se termina Hablame, hablame I'm sure the gates are not open, but they shall be one or the other by the cycle's end What are you talking about? But the seel may close the gates, and close them forever more Professor Doe, you're not making sense, we need to get out of here, now I can't leave with you, I need to be alone, alone You don't understand, I play a part in it all Pero solo los elegidos pueden hacer eso. Esos que han llevado a las visiones. Yo lo he tenido durante mucho tiempo. Yo... Tengo a las visiones también. Eso es lo que me trae a Olcmont. Y creo que lo que me trae a ti ahora. Oh, pero eso tiene que ser... Eso tiene que ser diferente. Tiene que ser. Yo he estado pasando mucho. Tiene que ser diferente. No entiendo. No puede ser solo uno de nosotros. Necesito un momento para pensarlo. Ok. Voy a estar aquí con mi cero. ¿What? O sea, o ella o yo. Los dos. Los dos, gente. A ver. Salvador único. La profecía. Solo puede sobrevivir uno. La profecía dice que habrá muchos elegidos. Pero un único salvador. Los que fracasen perecerán. La profecía. La profecía dice que habrá muchos elegidos. Pero un único salvador. Los demás lo intentarán y fracasarán. A ver. A ver. Pero hay quienes liberarían a la hija Traspasándole la semilla del soñador Cada vuelta al ciclo de los portadores de la semilla Se ven atraídos hacia tal El sello de tal, abrirá el camino Muchos lo intentarán y perecerán Muchos lo intentarán y perecerán El mar será generoso en los días venideros Se hará muchos regalos y muchos se le pedirán a compañeros Quien quiera que gane A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y muchos se arrepentirán de compartirlo Veo lo viejo y lo nuevo Un corazón robusto contra una voluntad de hierro Quien quiera que gane Usted también lo hará Pero solo podrá verlo Desde una jaula de metal ¡Hostia! Esto es lo que me dijo la pitonisa Al principio del juego Pero, 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 pero Las visiones guían a los elegidos a esta ciudad A su destino también me guiaron a mí Formo parte de la profecía Por supuesto, loco Harret ha venido experimentando terribles visiones desde hace tiempo Podría ser una de las elegidas ¿Tengo que matar a Harriet Doe? Harret Doe y yo somos elegidos Ambos nos atormentan estas visiones de pesadilla Ambos estamos destinados a sellar el mal Bajo la ciudad Pero la profecía dice que solo uno de los dos debe vivir Hay demasiado hay un juego como para correr riesgos La profecía dice que habrá muchos elegidos Pero un único salvador Los que fracasen perecerán La profecía dice que habrá muchos elegidos Pero un único salvador Los demás lo intentarán y fracasarán Vamos a hacer ese Harret, tengo que salvar a Harret Harret Doe y yo somos elegidos Y si la profecía es cierta Solo uno de nosotros puede tener éxito Al cuerno con los riesgos Ella ya ha sufrido bastante Tengo que salvarla Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, coño Claro que sí Claro que sí ¿Cómo que no ha terminado? Sí, sí, la quiero salvar Solo puede quedar uno No está, ¿no? Sé lo que deberíamos hacer Sí Dame un momento Tenemos que irnos Yo seré el que Yo seré el que quede de los dos Si solo hay un profesor Será yo Lo siento No No No, no, no No puedes No puedes No puedes No puedes No, no, no No quería matarla Tío No quería matarla Ya estoy aquí Hostia Juanjo Que me he cargado a esta No quería matarla ¿Este será uno de los finales A lo mejor? A ver No quería matarla No quería matarla No quería matarla Estoy en el manicomio Estoy en el manicomio parece Estoy en el manicomio parece No quería matarla No quería matarla Tío No quería matarla Tío No quería matarla Tío Tiene que haberle dicho que nos fuéramos No quería matarla No puedo volver atrás A-S-S-I-N-O Asesino Las 10 y 8 Yo creo que aquí Aquí será el momento Vamos a cargar No quería matarla De verdad que no quería matarla, os lo juro Quería salvarla, tío Si es que es de otro juego que quiero salvarla, loco Me cago en la puta ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No me jodas Y tengo que A ver O sea, tengo que volver a hacerlo todo Lo hacemos, eh Back to the future Back to the, 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 the past ¿Cómo se dice pasado? Eh, bueno Eh, voy a volver a hacerlo, chicos Lo siento Pero voy a volver a hacerlo Porque es que quiero hacerlo Quiero salvarla No la quiero matar, tío Yo es que quería matar O sea ¿Os imagináis que ahora vuelvo a hacerlo todo? Y la hija de puta Se me enfada O lo que sea Porque no quiere irse tampoco Después de todo Bueno, ¿qué había ahí para hacer? No era nada del otro mundo, ¿no? Había que mirar cuatro cosas Y ya está, ¿no? Y matar a los A los tipos estos que salían Nah, tampoco No quería matarla De verdad que no Chicos, no soy un asesino No me ves asesino Que no lo soy No quería matarla Quería Salvarla Conforme había puesto yo En el En la ciudad esta En lo del Cuaderno Me cago en la mar Saladita Y ahora tengo Mala madre Mala madre Ahora tengo que Pasar por los bichos estos del agua ¿Dónde está el traje de buzo? Vale ¿Qué si no he vuelto atrás? ¿Pero si no he vuelto atrás? Ahí es Ahí es Creo que no se puede volver Creo que sí Lo que pasa es que he puesto El guardado rápido De cuando Cuando ha empezado la cinemática De Estaba en el hospital Y tal Me cago en Me caches En la porrilla Que Azul me está volviendo loco Ya me está volviendo loco Ya me está volviendo loco Lio puta No Esto no es No creéis que vuelva atrás Es verdad No creéis que vuelva atrás Me hijos de puta Hostia, ¿cuál es? No me van a dejar volver A las 15 A las 13 Vas a poner este a las 13 Este es el último Este es el último Guardado automático que hay El otro ya es mío de ayer De la partida de ayer Más abajo o nada No, no, no Este o nada Es aquí, es aquí Es algo menos mal Ay, que bien Ay, no sabéis el gusto Que me voy a estar aquí otra vez Ay, Dios mío Vamos a ir rápido Es por aquí, ¿verdad? Porque sale esto todo abierto No sé por qué Ay, que está ahí Hola ¿Qué pasa? Que no quería matarte, hija No quería matarte, coño ¿Qué debemos hacer? Deme un momento Tenemos que irnos Espérate, pero tengo Espérate, ¿tengo todo esto hecho? Sí, tengo que salvar a Harry Espera, ¿pero qué pone? Vamos a hacerlo bien Ay, espérate un momento Tenemos que irnos Esto es lo que yo quería Vale ¿Qué hacemos ahora? ¿A mí? Esto es lo que yo quería hacer Hacerlo yo, pero no matarla A ella Caflu no cree que vuelva a ser pasado Hemos vuelto ¿Y es lo mismo? Es lo mismo, pero ella no ha muerto Lo único que cambia es que ella no muere Menuda M Yo digo, cambió la cinemática Es lo mismo Es lo mismo, pero ella no ha muerto Lo bueno es eso Que no ha muerto O sea Pero molaría que cambiaran las cinemáticas Que fueran diferentes O yo que sé A lo mejor es que sigue la historia Esto por cojones Pero hemos salvado a la profesora Ya no soy un asesino Vale, pacto con el diablo Y ahora en teoría Yo soy el que he cerrado la puerta O he abierto las puertas El silencio es oro ¿Qué quiere usted? ¿Qué estás haciendo aquí, Johannes? Tienes un maldito por preguntar las malas preguntas, señor Reed ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? No sé su inconveniencia 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 Pero supongo que debería esperar No menos Oakmont mantiene su boca abierta Como dicen ¿Dónde está Harriet? Por favor ¿Qué ha sucedido con Harriet Doe? ¿Dónde está? Ah, está justo aquí en el hospital En la morgue ¿Qué? 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 O sea O sea O sea Me hacéis volver Cargar la partida Porque quería salvarla Y lo había hecho mal Y cuando la salvo Y vuelvo Y lo hago todo ¿Vengo al hospital Y me dices que ha muerto? ¿Me estáis tomando el pelo? ¿Qué ha sucedido con mis cosas? Necesito encontrarlas Vamos que para nada Para nada Para nada Para nada ¿Sabe lo del sello? Sí ¿Cómo perder 10 minutos de directo Por la conciencia de Chusa? jajaja jajaja hijo de puta el juanjo por si el juego es lineal y los vídeos que he mirado están bien te quedaría unas 4 30 horas 4 horas y media de juego me quedan hmm los varios finales serán o sea poco tiempo deja de ser evasiva ser sincero conmigo johannes be straight with me how do you know about the seal what can I say acquiring information no hay huevos a directo hasta el final del juego no se no come find me at my theater I will have a plan of action ready here's the address como venga a verme al teatro venga a verme al teatro acto con el diablo nuevo caso en serio las pruebas clave a ver a ver todas vale ya esta y ahora aquí que tengo el sello desaparecido no recuerdo me dio la dirección donde debe visitar donde debo visitarlo cuando haya recuperado el sello desperté otra pesadilla pero este secundario vale vale me ha sugerido que le pregunte al personal y donde esta el sello y donde esta el sello y vamos a preguntar al personal o oh oh mi estómago nunca he visto por favor por favor por favor esta gente me está a loco o ir a la morgue o ir a la morgue y quien es este hombre yo me nunca lo he visto ahí esta meando lo siento eh no queria ver el lapiz lila infarto infarto quien me ayudó creo que fui rescatado por un extranjero ¿sabes quién era? ah vamos a ver eres Reed ¿no? eso es divertido era un regular un regular un regular su nombre es Billy Drunan vamos a decir que disfruta un drink un poco mucho he visto muchos de ellos estos últimos meses una pesadilla ¿no? lo digo su teléfono es como en las paredes las cosas que viene con la terapia ¿puedo llevar mis cosas por favor? oh por supuesto ahí está ¿esto es todo lo que tienes? estoy perdiendo un gran objeto no lo recuerdo sorry al menos estés aquí con tu vida eso es algo ¿me gustan los qué? los donos sí por supuesto me gustan los donos sí y ahora quiero mirar a esta mujer que ha muerto aquí abajo a ver de qué coño ha muerto voy a averiguar aquí está informe del forense nombre de harrietal traslada al hospital san mary causa de la muerte aguamiento me la han matado hijos de puta ah busca un líder que los tiene rellenos de l i m o n n aguamiento notas el traje de buzo de la profesora está inservible debido debió de despresurizarse a gran profundidad ostias supongo que ese es el riesgo que corre cualquier explorador de la más profunda yo creo que no murió de eso eh o alguien o alguien me hizo algo eh el traje que puedo saber no 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 no